Música 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 Si ineto Ilea indela kwenungusugulba soma Hinga laljiriba gizamine Asi ho echi Sigo echi girwagi na gandoi Chata tukulaga ega apsomanet O somano O soman O soman karara Somanet o soman O soman Amu mele tanjigo O somano O soman O soman karara Somanet o soman O soman Amu mele tanjigo O soman O soman O soman O soman O soman O soman Amu mele tanjigo O soman O soman O soman karara Somanet o soman 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 Amu mele tanjigo ¡Azómele! ¡Azómele! ¡Azómele!